En la videocolumna pasada hablamos de responsabilidad ciudadana y social y el conocimiento electoral. Si usted sigue sin saber, no se preocupe que aquí yo le tengo la información básica. Los procesos electorales son diferentes en toda la República, pero hablemos de lo que nos compete. Quintana Roo. El próximo proceso electoral para Quintana Roo es este 6 de junio del presente año 2021. Y vamos a elegir a nuestros alcaldes o presidentes municipales y a nuestros diputados federales, sí, federales, no locales. Porque, bueno, esta información podría resultar un poco confusa para usted e incluso para los aspirantes quienes aseguran que van a gestionar desde el Congreso del Estado. Y no, los diputados federales gestionan y legislan desde el Congreso de la Unión que se encuentra en la Ciudad de México. Pero esa es otra historia. Ahora bien, presidentes municipales en los 11 municipios que tiene Quintana Roo. Así es, 11. Dos de ellos se acaban de conformar, que son Tulum y Puerto Morelos. Los otros 9 son Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar, Otompe Blanco y Benito Juárez. También contamos con 4 distritos federales que están distribuidos a lo largo de nuestro estado. El distrito federal número 1 le corresponde a las afueras de Puerto Morelos, por ahí empieza, y va hasta la zona norte de nuestro estado. El distrito federal número 2 abarca la zona norte de nuestro estado. Y el 3 y el 4 se divide en Benito Juárez. Ahora usted tiene la información geográfica. Luego vamos a hablar de otras cosas que también nos competen como ciudadanos. Así que no me pierda de vista y hasta la próxima.